Volteamos la mirada hacia Santo Domingo Este, hoy a las 11 de la mañana está programada la inauguración de la controversial terminal de autobús y ahí está nuestra compañera Aurelín Montero con más detalles. Buenos días Aurelín, ¿cómo está todo previo a esta inauguración a las 11? Gracias Rosa, buenos días. Ciertamente me encuentro aquí en la terminal de autobuses del Este, donde ya está todo listo como ustedes pueden ver en pantalla para lo que será la inauguración a las 11 de la mañana como está pautado con la presencia del presidente Danilo Medina de esta controversial obra. Controversial porque desde ya el alcalde de Santo Domingo Este ha advertido que no permitirá que esta obra sea finalmente una terminal de autobuses pues asegura que es ilegal y ya hay rumores de que este estará ofreciendo una rueda de prensa en las afueras de la obra pues a las 10 de la mañana ya en unos minutos. Y como ustedes pueden ver en pantalla ante esta advertencia que ha hecho desde ayer a través de Twitter el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, pues acá ya hay unidades antimotines de la policía y otros cuerpos militares apostados en todo el alrededor, en todo el área perimetral de la estación de autobuses. Como ustedes pueden ver en pantalla, se ha delimitado la zona, el acceso incluso para la prensa hasta el momento, tampoco han dejado entrar a ningún medio de comunicación hacia la parte pues donde se estará desarrollando la inauguración ya dentro de la obra. Ya nos han avisado que en unos minutos el alcalde Manuel Jiménez estará aquí, también con grupos ambientalistas que se oponen desde el principio de que inició esta obra pues a esta estructura. Por supuesto, nosotros estaremos apostados aquí dando cobertura total, tanto en los alrededores de la estación como en la parte de adentro donde estará el presidente Medina para llevarle los detalles ampliados en nuestras próximas emisiones de noticias. Volvemos con ustedes a los estudios del Despertador. Muchas gracias, Urelin, y por supuesto que nosotros vamos a estar atento tanto a la llegada del alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, como a todas las informaciones que se puedan generar alrededor de esta controversial terminal de autobuses que hoy finalmente a pesar de las sentencias de la prohibición por parte del Cabildo se va a inaugurar encabezada por el presidente Danilo Medina esta inauguración a las 11 de la mañana.